Han pasado solo tres años desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Y aquí está a punto de empezar una persecución fabulosa. Dicen que Neruda es el comunista más importante del mundo. Por defender desde siempre los derechos de los trabajadores y del pueblo. ¿Quieres pasar a la historia, Pablo? Aquí entro yo, lleno de vida. Muy buena tarde, señor presidente. Conozco a usted, Neruda. Y no, no yo. Sí, sí, señor. Soy perseguido en el último sitio del mundo donde yo hubiese querido que eso ocurriera. Vámonos. Me siento mucho, pero no lo puedo dejar salir del país. ¿Dónde estará? Tiene que estar en alguna parte. Todos los detectives están enamorados. Soy yo una ficción. ¿Dónde está? Aquí no. ¿Dónde? Está cerca. Nos encontraron. Vamos. ¿No están matándole de verdad? Nos están matándole buscándome y nadie me va a pillar. En las novelas, el policía persigue al asesino hasta el final. ¡Cablo! ¿Por qué crees que no te mató entonces? Los quiero ver aquí juzgados, en esta plaza, en este sitio. Quiero ser testigo de tu muerte. Me voy a convertir en su peor pesadilla. Esto tiene que ser una cacería salvaje. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!